Cuando hablamos de diseño y formación de nuestros árboles, es muy común en algún momento pensar o aplicar alguna técnica para injertar. Tenemos diferentes usos, diferentes aprovechamientos y diferentes resultados que podemos obtener cuando trabajamos con injertos. Hoy, en mi taller de Wonsai, vamos a profundizar un poco más sobre los beneficios, las consecuencias y las consideraciones que tenemos que tener siempre presentes a la hora de trabajar con un injerto. Así es que, no se despegue, suscríbase a este canal porque ya empezamos. ¿Qué tal amigos amantes del Wonsai? Bienvenidos a mi taller de Wonsai. Hoy vamos a hablar un poco más allá de lo que a injertos se refiere. Vamos a hablar un poquito más adentro, un poquito más profundo sobre algunos usos, algunas consecuencias y beneficios o aplicaciones en las que podemos echar mano de esta técnica para el beneficio del desarrollo y la formación de nuestros árboles. Antes de comenzar, quiero mostrarles este hermoso Ficus Tiger Bark enraizado en piedra que si recordarán, lo diseñé hace un par de videos atrás. Es propiedad de un amigo y quería mostrarles cómo ha brotado, pero de una forma increíble. El árbol reaccionó súper bien al diseño, gracias a Dios, todo salió perfecto y el árbol está brotando, que bueno, mejor imposible. Y también nos involucra un poco el trabajo hoy con él porque él también tiene un injerto. Pero recordarán en el video anterior que lo mencioné, el injerto está perfecto y vamos a hablar un poco sobre diferentes usos por los cuales podemos utilizar la técnica del injerto en el diseño y en la formación de nuestros árboles. Y el primero es para posición de ramas. Hay varios tipos de injertos. Sería un video exageradamente largo hablar de los diferentes tipos de injertos que hay, pero voy a mencionar unos cuantos, tal vez los más comunes. El injerto tal vez más utilizado es el injerto por aproximación, donde en una especie, por ejemplo, un ficus, por ejemplo, una bugambilia, no sé, una azalea, un olmo posiblemente, se junta una rama junto con el tronco mediante un canalito, se expone el cambio, etcétera, etcétera. Se deja ahí fijo y se deja crecer para que esta parte cicatrice y funcione y forme parte de la estructura y por ahí podemos poner una rama donde no la teníamos. Está también la técnica por perforación, que es mediante un taladro. Hacemos un agujero de lado a lado o en una porción donde ocupemos una rama y pasamos una rama bastante larguita. La pasamos de lado a lado, la sellamos igual, se alambra, se sujeta con cinta de injertos, etcétera, etcétera, y se puede poner una rama donde la ocupemos. Se pueden utilizar injertos también para rellenar raíces donde no tenemos un buen nevari, tenemos un nevari ahí medio desacomodado y ocupamos una rama, una raíz, perdón, a un lado. Podemos injertar una raíz. ¿Cómo se hace? Con un plantoncito, esqueje ojalá del mismo árbol, se planta y se adhiere a la estructura del tronco y ahí podemos empezar a engrosar no solamente el tronco, sino también mejorar la estructura del nevari. ¿Para qué también utilizamos injertos? Para cambiar por completo el follaje en un árbol. Si yo tengo esta especie, que no lo es, pero si esta hoja fuera muy grande y yo tengo un árbol de este tamaño y necesito cambiar el follaje, puedo con los ficus cambiarles el follaje. Si esto es una variedad de hoja muy grande, puedo cambiarle y ponerle follaje de tiger bark y hacerlo de hoja pequeña. Lo puedo hacer con juníperos, lo puedo hacer con pinos, en fin. La importancia es trabajar con especies que sí trabajen en este tipo de condiciones, que fusionen de esta manera y que sean compatibles. No puedo agarrar y decirle que ponerle follaje de bugambilia a un ficus porque no son compatibles y no va a funcionar. Ahora, ¿qué digo bugambilias? Hay posibilidades de usar una bugambilia y ponerle, hacerle injertos de bugambilias de otros colores y hacer una floración multicolor y se ve preciosa. Ya yo lo he visto acá en Costa Rica, conozco un árbol, no es bonsai, está sembrado a la entrada de un condominio en Alajuela y bueno, lo tienen de adorno y le han injertado varios colores. Entonces, es rosada, roja, fusia, naranja, amarilla, es una belleza y le han injertado varios colores y la bugambilia pues obviamente se presta para ese tipo de cosas y se ve preciosa. Así es que, bueno, son usos en los cuales nosotros podemos echar mano de lo que es la técnica del injerto. Ahora bien, cuando hacemos un injerto hay un riesgo de que el injerto no funcione. Tenemos una posibilidad 50% y 50% favorable o desfavorable cuando trabajamos con esta técnica. Es importante dominar bien la técnica, es importante utilizar herramientas bien afiladas, hacer cortes precisos para que el injerto quede lo más estéticamente posible y que no se vea un bulto, no se vea una cicatriz, no se vea un ahondamiento muy grande, en fin, todo ese tipo de factores hay que tenerlos en consideración. ¿Qué es otro punto a considerar importante en el árbol cuando hacemos un injerto? Quiere decir que ese injerto no va a tener por cierto tiempo la misma fuerza, la misma resistencia que el resto del árbol y se los voy a mostrar con este ejemplo y con otro ejemplo que tengo acá. Ok, yo tengo aquí en primer plano el injerto que es justamente este que está acá. De hecho, si pueden ver, aquí ya se cortó, ya el injerto está aquí justamente pegado en esta raíz y en esta raíz. Como podrán ver, el injerto tiene tres ramas, pero obviamente aquí sigue estando muy débil, muy vulnerable. O sea, esto está pegado, yo lo puedo mover y no pasa nada, está bien adherido acá, está bien fusionado, pero siempre hay un riesgo de que él, si manipulamos muy fuerte el injerto, se pueda soltar y perderíamos esta rama. Yo la defolié por orden del dueño porque ya existía la confianza de que estaba plenamente adherido el injerto. De hecho, voy a acercarlo un poquito más y ahí usted puede ver, dejamos que enfoque ahí, ahí usted puede ver cómo el injerto se fusionó con las raíces y la rama pasó a ser parte de la estructura de la ramificación. Pero es importante tener la consideración, no solamente al alambrarlo, sino también al manipular esa rama, porque podemos cometer un error, zafar el injerto o dañarlo de alguna manera y echar a perder el trabajo que tomó meses injertar ahí. La meta final para trabajar un injerto de forma correcta es que no se llegue a notar con el tiempo que ahí se injertó una rama. Recuerden que en bonsai la estética y la atención a estos detalles aumentan el valor en el árbol como tal. De hecho, viendo el árbol de frente, más o menos por ahí va el frente, la rama injertada viene siendo esta ramita que usted ve aquí. Y esa es la rama injertada. Si lo pongo del otro lado, es justamente esta rama que está acá. ¿Qué está contribuyendo? Por supuesto que sí, está contribuyendo a la forma de la copa, del ápice del árbol. Y se ve perfecto. Con un tiempo más adelante, si vieron, hay un pequeño tocón ahí arriba que, cuando esto ya termine de fusionar bien y cerrarse y empatarse completo la estructura de las raíces con la rama, ese tocón se va a eliminar y eso va a seguir generando un caño de cicatrización, se va a fusionar, se va a alisar completamente y ahí va a parecer que nunca sucedió absolutamente nada. Esa es la idea final o lo que queremos ver como resultado final cuando trabajamos con injertos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer o cuánto tiempo requerimos para, desde que hacemos el injerto, para poderlo separar y cómo separarlo? Muy, muy importante, porque yo puedo hacer el injerto y si lo separo a tiempo, pierdo el injerto, se va a morir. ¿Por qué? Porque el injerto se va a estar alimentando por cierto tiempo en mayor grado de la rama de la cual fue injertada, obviamente. Hasta que ella tenga una mayoría de suministro por la rama, por el tronco al que se injertó, yo puedo eliminar poco a poco o de un solo tiro, ya lo vamos a ver, en la rama en la cual yo injerté. ¿Cómo lo sé? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuándo puedo cortar? Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Yo tengo este otro ficus acá, ficus microcarpa, variedad retusa, que en un video hace ya muchos meses atrás, injerté, le injerté una rama que fue justamente esta rama que está acá, que viene de una rama que estaba aquí arriba, justamente, entonces la rama estaba un poquito larga, yo hice un surco, de todos modos tenía una cicatriz, aquí la pueden ver, un hueco de una rama que cortaron en algún momento, entonces yo aproveché para poder ayudar a cerrar primero ese corte, que es otro de los usos que se le da a los injertos, poder cerrar cicatrices muy grandes, eso ayuda a montones, y también me va a ayudar en el diseño, porque ocupaba una rama del frente del árbol, es aproximadamente este que vemos acá, yo quería una rama muy baja acá, aprovechando la otra rama que tengo aquí para darle al árbol, aprovechando el grosor que tiene, una visión muy baja, muy fuerte el árbol, muy potente, muy masculino, y hacerle ramas muy bajitas, y no mucha altura, y darle al árbol esa sensación de extensión, y no tanto de altura, entonces por eso fue que hice el injerto, hice un injerto por aproximación, hice un surco, un canal, de el ancho de la rama que iba a injertar, hay que exponer el cambium, y exponer el cambium también de la rama que voy a injertar, entonces cambium con cambium, se adhieren, se pegan lo mejor posible y se mantienen, ¿qué va a pasar? Las células, a lo interno de la rama, y a lo interno de la corteza, donde yo hice ese surco, ese cambium va a empezar a crear una cicatriz, va a empezar a crear un callo, y lo que va a hacer es fusionar ambas partes, que fue lo que sucedió aquí, y cuando eso sucede, entonces ella se empieza a alimentar de lo que tiene aquí en el tronco, y no tanto de lo que tiene acá en la rama, se lo voy a mostrar un poco más de cerca, aquí podemos ver perfectamente el injerto, usted puede ver donde se ha posicionado la rama, podemos ver de donde viene la rama justamente acá, y aquí donde está el injerto, ¿qué sucedió acá? Yo dejé mucho tiempo, los chinches, las grapas que puse acá, las dejé mucho tiempo, y lo que sucedió fue que el árbol empezó a envolver esas grapas por el tema, y había un objeto extraño, entonces empezó a crear corteza alrededor de ellas, y se engrosó demasiado, pero usted puede ver, este es el injerto, está perfectamente adherido, yo me atrasé un poco, debo decirlo, pero ya el injerto está pegado, ¿cómo lo sé? Está más grueso la parte injertada, que la rama que yo injerté como tal, y ahí usted lo puede ver, esta es la ramita, de hecho tiró otro brote acá, esta es la rama, viene justamente de aquí arriba, y aquí donde está el injerto, ya se puede eliminar el resto de la rama, porque el injerto está perfectamente alimentándose de esta porción de tronco que está acá, ¿cómo hago yo para separar el injerto? Muy sencillo, puedo simplemente cortar acá la rama y eliminar ya la porción que está aquí, o ir poco a poco e ir raspando con una tijera, con un cúter, con lo que quiera, puedo ir poco a poco eliminando corteza acá, y quitándole un poco el transporte de agua, el transporte de líquidos, hacerle un par de incisiones a la rama, para que poco a poco vaya secando, y cada vez más vaya dependiendo de la irrigación de nutrientes que tienen esta porción del tronco, eso lo podemos hacer cuando no estamos completamente seguros de que el injerto esté plenamente adherido, pero como ya aquí hay seguridad de que esto funciona bien, entonces podemos quitarlo definitivamente. Muy bien, dicho eso, entonces sabiendo yo que tengo ya el injerto perfectamente adherido a la base donde lo hice, yo puedo perfectamente venir y cortar la rama. Ya está la rama afuera, y voy a cortar la otra parte, y ya yo quito la porción de rama donde había hecho el injerto, y ya el injerto queda perfectamente adherido, únicamente alimentándose de la savia que tiene por estar adherido a la parte del tronco. ¿Qué hice a continuación? Antes de separar el injerto, yo defolié el árbol por completo, pero a la rama injertada, como verá, le dejé la hoja que está seguidamente adherida a la yema apical. ¿Para qué? Para asegurar que haya continuación de savia, que esta rama siga jalando savia de la parte injertada y que la rama no se vaya a morir. Al yo quitar el resto del follaje, que no es necesario, ojo, no es del todo necesario, pero al hacer yo esto, yo redistribuyo con mucha más facilidad y con mucha más fuerza el flujo de savia hacia esta rama que todavía tiene unas cuantas hojitas que siguen pidiendo savia a la rama y al injerto. Entonces me aseguro de alguna manera que la rama siga viviendo. Yo puedo inclusive podar aquí un poco, que de hecho tengo que hacerlo, tengo que retroceder un poco la brotación para ir formando más el árbol, pero de momento lo que debo hacer es mantener esta rama viva, que siga brotando con fuerza, va a ser mi primera rama, va a ser mi rama direccional según el diseño que yo tengo hecho en el árbol. Entonces esta rama tiene que crecer bastante para engrosar lo suficiente para poder ser mi primera rama y complementar poco a poco el diseño. Y bueno, ya le di una pequeña pinzada al árbol para retroceder un poco más la brotación y asegurarme la bifurcación, que eso ya lo hemos hablado en otros videos. Pero de momento lo importante es que este injerto que ya está separado pueda seguir viviendo alimentándose de esta parte. Como les dije, existe un riesgo en que los injertos no peguen. No pasa nada, hay que seguirlo intentando. Puede ser que esta rama no pegue, pues tengo muchas dudas de que no vaya a pegar. Obviamente, o sea, estoy seguro de que el árbol y el injerto está en perfecto estado. Le di bastantes meses aproximadamente. Aproximadamente, depende de cada árbol. Un injerto podría estar pegado de tres a seis meses aproximadamente. Hay muchos factores que involucran el riesgo o el beneficio de que un injerto se dé. Pero es un tiempo promedio, digamos, para asegurarnos o para creer que ya un injerto está. Lo mejor es observación. Asegurarse que esta parte se ensanche más que la parte que está injertada y eso nos daría una buena señal de que ya se está alimentando desde la parte injertada. Lo importante, como les dije, son herramientas bien afiladas, cortes precisos y tratar de hacer las cosas lo más exactas posible. Cambión con cambión. Se expone el cambio en tanto en la parte donde voy a injertar como la rama que voy a injertar. Ya sea de raíz, ya sea tronco, ya sea generar una rama, una raíz aérea, se puede hacer también injertar una rama, cerrar una herida de lado a lado. Eso va a ayudar a que el transporte de savia no solamente sea circular, sino también longitudinal. Entonces va a ayudar a generar un callo que se va a ir expandiendo cada vez más y cerrar este tipo de heridas. Usos, beneficios, hay muchos. Riesgos también existen. Hay que buscar la manera de minimizarlos hasta donde se pueda por el beneficio de los árboles y asegurarnos de que podemos construir o que podemos arreglar de alguna forma la estructura de los árboles y generar ramas donde los estamos necesitando. Si lo logramos hacer bien, la práctica como siempre hace al maestro, la constancia y el intentarlo y tratar de ser cada día mejores y más finos en la aplicación de la técnica, hablando de injertos, nos va a ayudar cada vez más a mejorar nuestra técnica y mejorar la estética en nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie del video. No olvides darle like a mi página en Facebook y suscríbase a este, su canal de videos, mi taller de bonsai para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.